Nos encontramos aquí presentes, conjuntamente con el brazo operativo que es la Policía Nacional y asimismo la Defensoría de la Niñez y otros entes e instituciones coayudantes con relación a estos hechos que investiga el Ministerio Público, en lo cual se ha aperturado de oficio una investigación en contra de una persona de sexo masculino de 21 años de edad, en la cual se ha podido evidenciar a través de la información en línea de los medios tecnológicos, reportes de imágenes y de videos de contenido sexual y aparentemente de pornografía infantil, donde se ve involucrada lamentablemente una menor de tan solo 11 años de edad, en la cual se ha podido apreciar estos elementos a través de estos reportes y con un personal de inteligencia tecnológica se ha podido dar con la ubicación y paradero de un sospechoso que en este caso ya se encuentra en calidad de aprendido y va a ser puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales por los tipos penales de pornografía infantil, violación infante, niño, niña y adolescente, con sus agravantes y otros tipos penales a efectos, en este caso, de recolectar todos los elementos y por ende buscar sentencias ejemplificadoras con relación a estos flagelos en los cuales las víctimas son menores de edad que en este caso niñas, de los cuales debedecen una protección reforzada por parte del Estado, aplicando siempre el principio del interés superior del niño, a efectos de poder precautelar y proteger esos derechos fundamentales en cuanto a proteger y tutelar, en todo caso, las agresiones de cuales han sido víctimas, en este caso, de índole sexual. Quiero agradecer acá también el trabajo de la Fiscalía que ha sido oportuno en cuanto al procesamiento de información, que ha brindado los datos ya prácticamente procesados y que ha permitido esta intervención operativa de la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen. Gracias. 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 Gracias.